¡Dumpele degollado! ¡Sabroso! ¡Ey, ey, ey! ¡Así! Así no duermo, tengo una pena Que me atormenta y me noquea Por una chica linda, orgullosa Que pensando en ella no hago otra cosa Linda, orgullosa, dime una cosa ¿Por qué tú eres tan capillosa? Si yo te amo, si yo te quiero Linda, orgullosa, por ti me muero Quiéreme, quiéreme, linda, orgullosa Bésame, bésame, niña preciosa Con tu boquita maravillosa Dime mil cosas, las luces hermosas Quéreme, quiéreme, linda, orgullosa Bésame, bésame, niña preciosa Con tu boquita maravillosa Dime mil cosas, las luces hermosas Bésame, 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 linda, orgullosa Dime una cosa, porque tú eres tan caprichosa Si yo te amo, si yo te quiero Linda, orgullosa, por ti me muero